¡Bienvenidos a hacer show! Hoy quiero hablarte de las enzimas. Así es, ¿qué son y para qué nos sirven? Pues bueno, las enzimas no es otra cosa que lo que nos ayuda a poder moler y distribuir los alimentos hacia donde los necesitamos. ¿En dónde vienen? Principalmente vienen en los alimentos vivos. ¿A qué voy con esto? En lo que vienen siendo verduras y frutas es donde más enzimas vamos a encontrar para, como te digo, poder digerir nuestros alimentos. Tenemos varios tipos de enzimas, pero los más comunes o los que más utiliza nuestro cuerpo son los llamados proteínasa. La proteínasa es una enzima que nos va a ayudar a poder desdoblar las proteínas. Son las que nos ayudan, por ejemplo, a poder desdoblar la carne entre otras proteínas. Y también, otra de ellas importantes es la amilasa. La amilasa es la que nos va a ayudar a desdoblar los carbohidratos. Así que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando bajar de peso, pero sobre todo bajar la grasa abdominal o la grasa en cualquier parte de tu cuerpo, esta enzima, amilasa, es la principal que debemos de tener y mantener sana para que pueda haber esa pérdida sobre todo de grasa al poder absorber perfectamente los carbohidratos. Otra enzima importante es la lipasa. La lipasa es la principal que nos va a ayudar a poder desdoblar o transformar las grasas en energía. Déjame decirte que, como te decía, si lo que quieres o lo que estás buscando es bajar de peso y sobre todo bajar la grasa de tu cuerpo, estas dos van a ser muy importantes que las tengas en buena cantidad en tu cuerpo, ya que de esta manera vas a poder hacer que esa grasa que no quieras se vaya de tu cuerpo, la puedas barrer. Y pues bueno, ¿en dónde se encuentran? Sobre todo la amilasa es en la boca y en el páncreas. El páncreas es uno de los que más hace que esta enzima se produzca. Y pues por eso es tan importante que cuando consumes el alimento, lo muerdas, lo masticas perfectamente para que esas enzimas que tienes en tu saliva puedan entrar en acción con el alimento y que a la hora que llega el páncreas pueda totalmente desdoblarlas y desvuelirlas en tu cuerpo. ¿Cómo vas a saber si estás teniendo correctamente o suficientes enzimas para poder desbaratar los nutrientes? Pues bueno, por ejemplo, en cuestión de grasas y carbohidratos se manifiesta en una orina espumosa. Así que si por algún momento estás comiendo o estás suplementando suficientes enzimas sobre todo amilasa y lipasa o la otra de las enzimas que se llama pancreatina, que esa también nos ayuda, como te digo, a lo que viene siendo el desdoblamiento de las grasas, pues bueno, vas a ver tu orina que está espumosa y ahí es donde ves que estás desechando completamente la grasa. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué? Porque así no solamente vas a poder quitar la grasa de tu cuerpo, sino que principalmente vas a poder absorber los nutrientes que estás consumiendo. Porque una cosa es que puedes tener una comida muy nutritiva, comerla, pero otra muy diferente es la absorción. Si realmente estás absorbiendo todos los nutrientes que estás consumiendo y para esto es muy importante las enzimas, así como también otros ya muy conocidos que son los pre y probióticos, que son esos animalitos, las enzimas y los probióticos son los animalitos que más necesitamos en nuestra flora intestinal, en nuestro organismo, ¿para qué? Precisamente para poder absorber nutrientes y desdoblar los alimentos. Así que si quieres tener una flora intestinal sana, necesitas consumir enzimas, así como también probióticos. Se dice que tenemos más bacterias buenas o de estos animalitos que células en el cuerpo, para que veas lo importante que son. Y obviamente si eres una persona que ha consumido y abusado, y no solamente abusado, sino simplemente consumido antibióticos, déjame decirte que el antibiótico no sabe diferenciar entre una bacteria buena y una mala y arrasa con todas, destruyendo tu flora intestinal. Esto hace que empieces a hacer una capa en el intestino, una costra en donde abajo de esa costra se empiezan a alojar los hongos, los virus, las bacterias, sobre todo el hongo cándida que es uno de los que más ataca al cuerpo y muy difícil de quitar, se alojan en esa costrita que se va haciendo después de tomar un antibiótico. Y pues bueno, aquí ya es muy importante esa parte de poder limpiar a profundidad tus intestinos, tu colon. ¿Y cómo lo vas a lograr hacer? Pues no hay otra forma más que consumir suficientes enzimas y probióticos para que todos esos animalitos vayan entrando a esa costra, esa capa que se hace en el intestino, romperla, matar los hongos y a su vez hacer que esa costra se vaya yendo para poderla eliminar. Así que es muy importante elegir las enzimas y los probióticos sobre todo, no te fijes en los gramos, sino fíjate más bien en las unidades. Las unidades son las que te van a dar realmente un buen funcionamiento para tu cuerpo y pues bueno, obviamente entre más unidades, entre más millones haya en esa capsulita, pastilla, polvo, lo que sea que consumas, que trates de que sea de la mejor calidad, pues mejor vas a poder aprovecharlo en tu cuerpo y va a haber una mejora que realmente vas a empezar a sentir, sobre todo lo vas a ver en tu piel. Si es que tienes celulitis, es por esa capa que se encuentran los intestinos y que créeme, a la hora de que empieces a desechar de tu cuerpo, va a empezar a desaparecer. Así que pues bueno, a comer más frutas y verduras, sobre todo las verduras en su estado crudo, que es cuando más puedes aprovechar las enzimas, pero también si ya has consumido antibiótico, que pues bueno, quienes no lo hemos hecho, es muy importante que lo suplementes, aunque sea por un tiempo, tres meses quizás, pero sí es muy importante el poder suplementar para que puedas realmente tener una profunda limpieza de intestinos y colon. Créeme que lo vas a sentir en tu salud y en tu piel. Espero que esta información te haya servido, recuerda compartirla para que otras más se beneficien de ella. No olvides suscribirte y darle like.